Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video adicional del mes de mayo. Y bueno, del título del video pueden ver que el día de hoy quiero tocar un tema bastante importante para la gente que vive en el país, tanto también para los que van a visitar cualquier país del mundo, obviamente, y es el transporte. No me lo van a creer, tal vez si les digo que esta idea la traigo en mi cabeza desde hace yo creo que mínimo unos nueve o diez meses, pero es un tema que realmente necesitaba preparación, como que más de lo normal, por así decirlo, siempre me preparo para todos los videos que hago, pero algunos requieren más preparación que otros y este es uno de ellos los que, o sea, el que requiere bastante preparación en mi opinión. Incluso en este tiempo, mientras me estaba preparando mentalmente y de otras maneras, alguien de ustedes me va a disculpar, también me pidió este tema, o sea, que lo cubriera, digamos que en uno de los videos, así que bueno, perdón que me haya tardado tanto, pero bueno, aquí está el video y el día de hoy vamos a hablar sobre el transporte en Lituania. Y bueno, pues primero vamos a ver qué tipos de transporte pueden encontrar en Lituania. Vamos a empezar por los aviones. En Lituania existen los aviones, es decir, pueden llegar a Lituania en avión, pueden irse de Lituania en avión, hay vuelos económicos, por ejemplo, a diferentes ciudades de Europa. Eso sí, dentro del país no se usa tanto. Antes yo recuerdo en mi infancia todavía había vuelos como internos, digamos así, de la república, pero creo que ya no existen porque realmente no tiene mucho sentido, digamos así. Yo volé una vez, recuerdo dentro de Lituania fue un vuelo tal vez de media hora y ya, o sea, fue a la playa, de la capital a la playa y ya. Otro transporte que existe en Lituania es muy cómodo y me gusta mucho son los trenes. Realmente los extraño mucho aquí en México porque en México no existen los trenes tal y como existen en Lituania. Es decir, hay un tren, creo que en Chihuahua, ¿no? Como tipo turístico, como para ver ahí, no sé, los alrededores. Hay trenes como en el sentido del metro, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México o trenes, o sea, que son de carga, o sea, ferrocarriles que existen para los trenes de carga, pero no hay trenes para la gente, para moverse dentro de la república, digamos así, de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Y en Lituania sí es un modo de transporte muy cómodo, me encanta. Hay bastantes ferrocarriles, pero tampoco llegan a todas las ciudades o todos los pueblos, pero sepan que también existen. Luego autobuses, obviamente, tanto dentro de las ciudades como fuera, es decir, para moverse de una ciudad a otra o de un pueblo a otro pueblo. Luego los trolebuses, pero estos, si no me equivoco, existen solamente en la capital Vilnius y en la segunda ciudad más grande que es Kounas, no existen en otras ciudades de la república, o sea, no existe esa red, digamos así. Luego también existen los taxis, pero son bastante caros en comparación con México, igual les pongan los precios, no sé, para que se den una idea. Y yo diría que no es un modo de transporte como muy usado, digamos así, aparte de que mucha gente tiene carro, digamos así. También existen aplicaciones como Uber y Bolt, me han comentado de esa aplicación que es lo mismo que Uber, no la he usado, o sea, apareció cuando yo ya vivía aquí. Y también las bicicletas, obviamente, hay gente que usa bicicletas más que nada, obviamente, en temporadas de calor, por así decirlo, o temporadas cuando el clima es más agradable y se da como que para andar en bicicleta. Y bueno, estos son los medios de transporte que básicamente existen en Lituaria. Obviamente en algunos lados puedes llegar caminando, digamos que tanto dentro de la ciudad como entre los pueblos y un pueblo no está lejos del otro. Y voy a enfocarme aquí en este video en dos medios de transporte principales, por así decirlo, para usar dentro del país o las ciudades del país, que son los autobuses y los trolebuses. Y les voy a dar como una, bueno, como un poquito explicarles cómo funcionan, digamos así, para que tengan una mínima idea, digamos así. Me puse a investigar cómo es el transporte en cada ciudad más grande de Lituania, las tres ciudades más grandes de Lituania, que es Vilnius, la capital, Kona, la segunda ciudad más grande, y Kleipeda es la tercera ciudad más grande y la ciudad portuaria. Y bueno, en Vilnius, desde hace ya, yo creo que una década tal vez, más o menos, existe tal cosa que se llama tarjeta del residente de la ciudad de Vilnius. Lo mismo existe en Alconas. Y en Kleipeda vi cuando me estaba preparando un artículo de hace como medio año donde ya decían que tenían como una propuesta del modelo de la tarjeta. Así que no sé si ya la tengan, pero se supone que este año lo iban a hacer. Es decir que en Kleipeda van a tener también una tarjeta, la tarjeta del residente. Es que, bueno, en Lituano sería Vilnius Cortale, Kona y Kleipeda, lo que sería como residente de tal ciudad, digamos así. Y no es una tarjeta, digamos que de residencia en sí, pero simplemente es para moverse con el transporte, digamos, de ese lugar, de esa ciudad. La tarjeta se puede comprar en cualquier como lugar, como kiosco, ahí llamamos, digamos así. Pero hay también otros tantos lugares donde se puede comprar la tarjeta porque al principio eran gratis, al menos en la capital. Y por un rato, no me acuerdo cuánto tiempo, ya luego si la querías obtener, ya tenías que comprarle, ya tienes que comprar ahora también. Les estaré dejando como, o sea, como son esas tarjetas. Y luego lo que haces es como tarjeta de metro aquí en la Ciudad de México. Te compras tu tarjeta y luego la vas llenando, por así decirlo, o sea, con dinero o con boletos. Porque existen dos posibilidades. Tanto hacer una recarga de dinero, por ejemplo, recargar con 10 euros. O puedes recargar con boletos. Ya que en la capital, y creo que en Conas también, los boletos son de media hora y de una hora y tienen diferentes costos. Les estaré dejando los costos de los boletos. Algunas personas pueden tener descuentos para los boletos. Por ejemplo, los estudiantes de las escuelas y universidades. También las personas con discapacidad. La gente de tercera edad. Hay diferentes descuentos. O sea, dependiendo de qué tipo de descuento te toca, digamos así. Pero les dejaré más o menos unos ejemplos. Y como les digo, un boleto te permite viajar ya sea media hora, tiene cierto costo. O una hora tiene otro costo. ¿Qué significa esto? Puede sonar un poco confuso tal vez. Es decir que al subir al transporte, sea autobús o trollebus, tienes que marcar tu boleto en una como cajita, digamos que está ahí como un aparato electrónico, digamos así. Y no es como aquí en México de que echas moneditas o algo así. Digamos así, al menos en autobuses, por ejemplo, en el metro. Obviamente también pasas y marcas, digamos así. Pues algo parecido nomás que dentro del transporte, que no existe el metro, por cierto, en ninguna ciudad. Entonces, marcas tu boleto y te dice que tienes, por ejemplo, 30 minutos de viaje. En esos 30 minutos puedes cambiar del medio de transporte las veces que tú quieras. Técnicamente tienes como 40 minutos. Es decir, como que toman en cuenta de que, pues, si te bajas en esa parada, a lo mejor te toca esperar 5 minutos a que llegue otro medio de transporte, o sea, otro autobús, otro olebus, digamos así. Entonces, técnicamente tienes 40 minutos. O si es un boleto de una hora, tienes como hora y 10, más o menos hora y cuarto de tiempo para llegar a X lugar, digamos así. O sea, tienes que hacer tus cuentas, digamos, más o menos de cuánto te vas a tardar en llegar de tal punto a tal punto. O sea, del punto A al punto B. Y, de acuerdo con esto, comprar tu boleto, ya sea de media hora o de una hora. Como les dije hace unos minutos, pueden comprar boletos o dinero. Si recargan su tarjeta con dinero, en ese aparato es donde van a escoger qué boleto van a querer, de media hora o de una hora. Si recargan sus tarjetas con boletos, por ejemplo, de media hora, entonces nomás le ponen la tarjetita y le hace pip y ya, o sea, ya como checado, digamos así. Y no tienen que estar escogiendo los boletos. Si ven que se les pasa el tiempo y todavía no llegan al punto al que tienen que llegar, tienen que volver, lamentablemente, a checar otro boleto. O sea, a volver a poner la tarjeta. Porque en Lituania, en las ciudades de Lituania, en Vilnius, en Kona, y creo que también en Claypet existen controladores, hay unos buses que están, pues en cualquier parada, digamos, que de la ciudad pueden estar. Y ellos cuando se para un autobús o un trolebus, se suben y van checando los boletos de las personas. No es como aquí en México que esto no existe, o sea, porque tú pagas en el momento, digamos así. Si no pagas, no entras, no subes, digamos así. En Lituania, técnicamente, puedes subirte al transporte y si tienes suerte, digamos así, y no te encuentras con un controlador, pues ya viajaste de a gratis. Pero si tienes mala suerte, pues te van a multar y tienes, pues, cierto tiempo, digamos, cierta cantidad de días para pagar tu multa. Así que mejor realmente es tener esa tarjetita con tus boletitos o con el dinero en ella. Antes de la pandemia también se podía comprar, se podían comprar boletos en papel, que son realmente los que existían mucho antes. Pero bueno, se podían comprar en papel los boletitos, los vendían los choferes, pero mientras me estaba preparando para este video, vi que ahora todavía no existe esa posibilidad. En el transporte, pues, se podía comprar, pero era más caro. Y sí, la gente compraba, pero solía comprar mejor en los kioscos, como lo digo. Pero bueno, ahora no existe esta posibilidad. Así que si te subiste al trolebus o autobús y no tienes boleto, no tienes esa posibilidad, digamos así. O si se te pasó, digamos, que al recargar tu tarjeta con dinero o con boletos y te das cuenta ya dentro del transporte, pues, no hay, digamos, que vuelta atrás. Solamente pedirle a Diosito que no haya controladores en la siguiente parada donde, pues, te puedes bajar y si hay un kiosco te puedes recargar ya tu tarjeta. Básicamente así es como funciona en Vilnius y en Kounas. Y en Clipeda, como les dije, este año se supone que ya van a existir esas tarjetitas. En otras ciudades, no sabría decirles porque nunca he vivido en esas ciudades. Esto sí puedo decirles que en otras ciudades de Lituania existen solamente los autobuses, por si les importa esto. Y solamente en la capital y en Kounas existen los trolebuses. Realmente en las ciudades grandes pueden llegar bastante fácil a diferentes puntos de la ciudad en transporte público, pero hay lugares a los que, digamos, que el transporte público no va tan seguido. Es decir, por decir, cada media hora o algo así pasa el autobús, o sea, o dos veces, no sé, por hora, o dos veces cada hora y, bueno, cada hora, una hora y media pasa como dos veces, o sea, cada 40 minutos o algo así. Entonces, este, hay partes de la ciudad más que nada como partes más nuevas, tal vez, o algo así, donde no pasa y muchas veces por eso la gente tiene carros para poder moverse dentro de la ciudad, por ejemplo, de su casa a su trabajo o a la universidad o donde sea que tengan que moverse o a la tienda, lo que sea, porque el transporte no en todas las partes es tan eficiente en ese sentido porque no pasa muy seguido. En verano, pues no pasa nada, puedes esperar media hora, pero en invierno, pues como que no. Pero a muchas partes realmente de, al menos de la capital, puedes llegar en transporte público, no necesariamente en un solo transporte, es decir, en un solo autobús, en un solo trollebus, pero pues puedes tomar dos o tres si es necesario, digamos así. Y quiero pensar que en Kounas es lo mismo. Yo, este, no vivo en Kounas, he ido a Kounas, conozco Kounas, pero bueno, usé en mi vida el transporte público en esa ciudad muy pocas veces, así que no sabría decirlo, pero yo creo que también llegas bastante bien, digamos, a diferentes partes de la ciudad en transporte público y creo que en Cleipeda es igual. Solamente que vi que en Cleipeda tienen como, por zonas, por así decirlo, o sea, en cuanto al costo, entonces el costo del boleto te va a, o sea, va a depender a qué zona de la región más que de la ciudad vas a ir. Vi que hay una zona roja que creo que es precisamente solamente la ciudad de Cleipeda, pero también le agregan como sus alrededores y entonces el precio del boleto cambia ahí y este, y creo que por el momento, pues ahí sí tienen esa posibilidad de comprar boletos en papel mientras están haciendo la tarjeta, si es que todavía no, o sea, si ya, si ya la tienen, pues ya usan la tarjeta, si no, creo que han de hacer en papel sus boletitos. Y bueno, un par de palabras sobre el transporte entre ciudades o entre los pueblos. Realmente hay bastante transporte, como les dije al principio, existen los trenes y algunas partes de la república puedes llegar en tren. También existen los autobuses que te llevan a otras partes de la república, aunque bueno, hay autobuses que también circulan donde circula el tren, es decir, la misma ruta. Y también existen, pues, micro autobuses, yo diría, podríamos llamarlo así. En la capital, por ejemplo, no existen los micro autobuses. Alguna vez sí existieron, pero ya los quitaron. Entonces, en la capital, si van a ver algún otro bus, micro autobús pasar, es porque va a ir a otro lugar, o sea, fuera de la ciudad. En otras ciudades no sabría decirles, pero sí existen los micro autobuses. Son, pues, más o menos comunes entre las ciudades o entre los pueblos, porque a veces los, o sea, existen porque en las rutas donde hay menos gente, por ejemplo, donde tal vez no se llena, o sea, no hay 40, 50 personas viajando normalmente o algo así, entonces, mandan un micro autobús y ahí como 15 o 20 personas más o menos viajan. Aunque también me ha tocado verlos muy llenos, por ejemplo, de Vilnius a Traki, también a veces pasa, no pasa el autobús, sino el micro autobús, y en verano luego se llena muchísimo realmente. Pero bueno, entonces, los autobuses es lo más común, digamos, que dentro de la república y los trenes también, algunas rutas o algunas ciudades. En algunas rutas, digamos así, hay más autobuses y más trenes, o sea, van como más seguido, digamos así. En otros lugares, lamentablemente, no. En algunos lugares, literalmente, hay dos autobuses al día, no sé, uno en la mañana y otro en la tarde-noche o algo así. Entonces, sí, muchas veces normalmente la gente, por eso, tiene carros si vive en las afueras de X ciudad o en un pueblo para poder moverse o tienen bicicletas también, porque si no, realmente no hay forma de que, o sea, tú puedas salir de tu pueblo para llegar a otro pueblo o a otra ciudad para tal vez hacer tu compra o lo que sea que necesites hacer. Entonces, es complicado en algunos sentidos, o sea, por eso mucha gente que no vive en las ciudades grandes, pues tienen carros o tienen, o sea, están obligados a tener coches o bicicletas, como les dije. Bueno, algunos también en caballo, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque simplemente no hay suficientes autobuses o trenes, digamos así. Obviamente no siempre se necesita, digamos así, pero si ustedes quieren ir a visitar a alguien en X pueblo, posiblemente no haya forma de llegar ahí, este, si no es en carro, o sea, o pueden llegar a X estación de tren, por ejemplo, y entonces de ahí tienes que caminar tal vez 5 o 10 kilómetros a la casa de esa persona, digamos así, o a ese pueblo, o tienen que ir por ti, digamos así. Entonces, podríamos decir que sí existe ese problema. No sé por qué no lo resuelven, a lo mejor no lo consideran como un problema muy grande, no sé, la verdad es que no tengo ni idea, pero al menos a las ciudades más grandes, yo creo que no van a tener ningún problema de llegar en transporte público. Y bueno, para terminar este video, que no va a ser muy cortito, pero pues tengo mis notas que quiero compartir con ustedes, digamos que al menos algunos puntos de lo más seguro es que se me va a pasar algo y les va a quedar alguna duda, así que me las pueden dejar obviamente debajo de este video, en los comentarios, y pues con mucho gusto por escrito se las contesto. Pero bueno, lo último, como les dije hace unos minutos, en las ciudades sí existen multas, entre ciudades realmente no existen las multas, porque el boleto te lo compras antes del viaje y lo tienes que enseñar a la chofera del autobús para que te puedas subir, si no, pues no subes. Y si no te dio tiempo para comprar el boleto en caja, entonces lo puedes comprar del mismo chofer. En cuanto a los trenes es lo mismo, compras tu boleto en la estación, en la caja de la estación, y entonces te subes al tren y en el tren existen lo que allá se llaman los controladores de trenes, es decir, personas a que su trabajo es, pues básicamente checar que todos viajen con boleto. Si por alguna razón no te dio tiempo, por ejemplo, de comprar el boleto en la estación, lo puedes comprar del mismo controlador, incluso a estaciones de trenes donde no hay dónde. O sea, es una estación, pero no existe una caja, digamos así, o una estación como un edificio. Entonces simplemente te subes y como los controladores pasan, cada que se sube alguien, o sea, no hay forma de que viajen sin boleto, si vas a tener que decir que te subiste en esa parada, en esa estación, y a dónde vas, y ya te dicen cuánto cuesta. Creo que en el tren cuesta más caro, me parece el boleto, pero pues a veces no hay otra opción. Y también existen descuentos para ciertas personas para viajar en tren y también en autobús entre ciudades o entre los pueblos. Les dije que por último, pero bueno, ahora sí va a ser por último, la información de los autobuses y los trenes, es decir, las rutas y los horarios, los pueden checar en internet, existen las páginas, las voy a dejar, no sé, unas fotos tal vez de en dónde pueden checar tanto los autobuses y los trenes, o sea, que se mueven entre ciudades y entre los pueblos, pueden checar los precios y los horarios. Y también dentro de las ciudades, al menos de Vilnius, Conas y Claypeda, sí encontré las páginas, incluso creo que de Conas y de Claypeda, en las páginas sí estaba funcionando la función de en español, porque me daba diferentes idiomas y estaba en español y sí estaba funcionando, decía rutas y horarios. En Vilnius no me funcionó esto, digamos que el cambio de idioma solamente al inglés, pero pueden ver realmente a qué hora va a pasar el autobús o el trolebus dentro de la ciudad, porque ahí sí se van, o sea, de acuerdo con el horario, no como aquí en México, que no sabes ni a qué hora va a pasar el autobús o el micro. En Lituania no, también hay pantallas en, si no en todas, en la mayoría de las paradas donde te dicen que el, perdonen, está pasando el tren justo, que el autobús número 6 va a pasar a tal hora y pues ya ustedes saben cuánto les va a tocar esperar. Y bueno, hasta aquí este video, estos son los puntos principales que yo quise tocar en este video, o sea, yo considero que estos son los puntos más como principales, los tipos de transporte que existen, el transporte dentro de las ciudades más grandes y afuera de las ciudades, es decir, cómo moverse de un lugar a otro, también cómo se compran los boletos, que existen las multas, o dónde existen las multas que también todos van según, de acuerdo con los horarios, tanto dentro de las ciudades como fuera, es decir, en los trenes también van o salen y llegan de acuerdo con los horarios, o sea, todo muy, digamos que, muy a tiempo, digamos así, y pueden checarlo en las páginas de internet, que trataré de dejarles ya sea los enlaces o las páginas, o sea, las fotos de las páginas. Entonces, también pueden checar los precios de los boletos. Entonces, bueno, yo creo que estos son los puntos principales en cuanto al transporte en mi país, pero bueno, si se quedaron con alguna duda, pues me la pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto, siempre y cuando tenga la respuesta, les contestaré a sus dudas. Y nada, si este video les pareció útil, les gustó, por favor, denle me gusta, compartan este video con las personas que estén buscando información sobre mi país, natal, Lituania, o sobre el transporte en Lituania, cómo se puede mover. Obviamente, siempre existe la posibilidad, la opción de rentar un carro y no tener que, o sea, pensar en el transporte público, cómo moverse dentro de la ciudad o fuera, ¿por qué no? Y nada, entonces, suscríbanse a este su canal si todavía no lo hayan hecho, se me cuidan muchísimo, les mando muchas besos y abrazos, y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.